Yo tengo mi hija Yo tengo un cacalito a la orilla de un parra Para una mujer bonita que me quiera acompañar Que bonita vas creciendo como la mata de trigo Yo te guarde muchos años para casarme contigo Quéreme, no seas ingrata Mira, no me pagues más Quéreme mientras yo viva Que tanto te dé durar Que bonita vas creciendo como la mata de arroz Yo te guarde muchos años para casarnos los dos Ya con esta me despido Ya terminé de cantar No pierdan las esperanzas Nos tendremos que casar